El delantero argentino del Shenhua chino, Carlos Tevez, considera que la Superliga del país asiático está aún a años del nivel de las grandes competiciones europeas, pero consideró que con la intención del gobierno de impulsar el fútbol base, los jugadores van a mejorar muchísimo. Tevez asegura que todavía se está adaptando poco a poco a la forma de jugar en China, afirmando que los futbolistas del país asiático no son muy técnicos y que su inocente forma de jugar a veces lleva a duras entradas sin malicia. En España, el Barcelona buscará este sábado frente al Alavés su Copa del Rey número 29 para salvar la temporada y despedir con un éxito a su técnico Luis Enrique Martínez. Mientras que el equipo vasco buscará su primer título, eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones y segundo en la Liga Española, el Barcelona adquiere este trofeo para evitar una temporada en blanco, en una campaña en la que solo ganó la Supercopa de España, un trofeo considerado menor. Y el colombiano Nairo Quintana se colocó como nuevo líder de la clasificación del Giro de Italia, desbancando al holandés Tom Dumoulin a dos días del final de la competencia. Quintana empezó el día como segundo de la general a 31 segundos de Dumoulin y cierra la etapa con la Malia Rosa a 38 segundos del sublíder de la competencia. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.